Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video en el canal. Mi nombre es Guillermo y hoy quiero hablar del formato ultra panorámico de 32 novenos. Muchos de ustedes ya conocen sobre el tema, alguno que otro quizá ya ha probado jugar en este formato, en estos monitores, con este formato mejor dicho, pero muchos desconocen, muchos le tienen miedo, se habla de algunos mitos también, también algunas cosas que no son tan mitos son un poco ciertas. Por eso en este video me quiero, bueno, esplayar un poco más de lo que fue en el review y centrarme ahora luego de varios meses de uso de este monitor que tengo 32 novenos, en cómo ha sido mi experiencia con el monitor en videojuegos. En este video va a ser más que nada en videojuegos. ¿Qué tal rinde? ¿Cuáles juegos funcionan bien? ¿Cuáles no? ¿Realmente vale la pena? Y bueno, todo lo que respecta con la temática de los 32 novenos en gaming. Pero antes dejame que te recuerde nuestro patrocinador de siempre que es Kissfan.com, no me canso de decirlo, las claves de Windows 10 más baratas de todo internet a partir de 7 dólares que se puede actualizar gratuitamente a Windows 11. Pero si te da flojera bajar Windows 10 y actualizarlo, puedes bajarte Windows 11 de una por poco más de 10 dólares y después tenés packs increíbles de Windows 10 más Office por poco más de 20. Terribles ofertas, repito, las más baratas que no solamente dejas de lado la piratería, sino que apoyas directamente al canal. Todos salimos ganando, comprar es muy fácil, lo haces por PayPal, te llega al toque a tu mail de registro, es muy fácil y realmente ya quedas con todos los papeles al día. La gente le dejo todos los links en la descripción y como siempre, gracias a Kissfan por apoyarnos siempre en el canal y patrocinar todos nuestros videos. Bueno, quiero comentarles que voy a dividir este video en 5 partes. Primero que nada, comentarles un poco sobre los 32 novenos, qué es, qué significa, qué implica. Segundo, voy a comentarles los juegos que realmente funcionan bien y que aprovechan el formato ultra panorámico. Luego, aquellos juegos que no lo aprovechan tan bien o realmente no funciona 100% bien. Y después, los juegos que ya de plano no funcionan bien o hay que estar haciendo alguna artimaña para poder jugarlos. Existen casos de todo tipo, aunque ya les adelanto, cada vez son más los juegos que entran en la primera categoría. Vamos a empezar por el principio de todo. ¿Qué son los 32 novenos? Para los que no sepan, 32 novenos hace referencia al ratio, al radio, a la relación de aspecto, como le quieran llamar, de la pantalla. Una pantalla tradicional de, por ejemplo, Full HD o micro 340p o incluso 4K, tiene un formato de 16 novenos. Quiere decir que son 16 unidades en horizontal y 9 en vertical, o sea, el 4K en 1080p o el micro 340p, entre otras, son pantallas cuya relación son 16 novenos. Luego tenés un formato que es un poco más ancho, que es el de 21 novenos, o sea, 21 unidades de ancho por 9 de alto. Que ahí entran, por ejemplo, resoluciones como el 3440x1440, por ejemplo, o el 2560x1080, entre otras, que son ya un poco más panorámicas, pero tampoco son tan anchas como el 32 novenos. Que son justamente 32 unidades en el ancho del monitor y 9 en vertical. En efecto, un monitor 32 novenos es como tener dos monitores 16 novenos, es como tener dos pantallas en una. Por lo cual, el aspecto es ultra panorámico, es como tener un setup de dos monitores pegados literalmente. Y la resolución puede ser, por ejemplo, 3840x1080, que serían dos monitores 1080 pegados. O si no, como el que tengo acá, que es 5120x1440, o bien, dos monitores 16 novenos, 1440p. O sea, este monitor lleva el doble de pixeles que el 1440p, son dos monitores pegados. Y eso es con respecto a la relación de aspecto y a lo que implica este monitor. Así que acá tengo este Samsung G9, como ya les comenté antes, ya está hecho el review de este monitor. Es un monitor fantástico, con unos colores espectaculares, 240Hz, es HDR. Es un monitor descomunal, que queden el review completo en el link que les dejo en la tarjeta. Y ahora sí, hablando específicamente de gaming, vamos a hablar de los juegos que funcionan realmente muy bien y donde más se aprovecha este formato. Como ustedes juegan en 32 novenos, lo que pasa es que el juego se ve como mucho más ancho. Se ve como más panorámico, se ve mucho más paisaje. Y por tanto, eso se aprovecha mucho más en juegos tipo mundo abierto, tipo RPG. El clásico juego donde vas caminando por el mundo, ¿no? Yo qué sé, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Tomb Raider, The Witcher, Rep. The Redemption 2. Ahí realmente se aprovecha muy bien esta relación de 32 novenos, porque realmente te da un panorama, te da una inmersión, como si tuvieras dos pantallas. Se ve exquisitamente bien. O sea, ya el juego viene, digamos, de manera nativa, ¿no? Con el soporte para jugar en 32 novenos y realmente se ve muy bien. El que te diga que no es porque nunca probó la experiencia. Realmente es mucho más inmersivo. Cuando un juego quiere ser inmersivo o intenta ser inmersivo ya en una resolución normal, créanme que la inmersión del juego es mucho mayor cuando uno juega en 32 novenos. Parece como que estás adentro del juego, el monitor te envuelve, da como una sensación de inmersión mucho mayor y realmente vale mucho la pena. Obviamente también es ideal para jugar juegos de carreras, juegos de autos, simuladores o arcades. Realmente se ve divino. Ustedes no saben lo que es jugar Forza, Horizon 5 en este monitor, jugar Assetto Corsa, jugar juegos de autos es una pasada. Realmente te da una inmersión brutal. De hecho, a todos los stands que yo he oído en ferias de informática, exposiciones que hay, donde hay simuladores de carreras, donde hay para sentarse para jugar con el volante, como había por ejemplo en el AGS o como hubo en la Game como acá en Uruguay. Bueno, en todos montaban monitores Samsung de estos porque es un monitor solo curvado que te da una experiencia muy buena cuando querés conducir o jugar cualquier tipo de juegos de conducción. Así que para juegos de conducción o simuladores realmente van muy bien los 32 novenos. Y también en juegos donde sí podrías sacar provecho de esta resolución, incluso ventajosamente para tener una ventaja sobre el rival a nivel de estrategia, es en juegos de estrategia en tiempo real. Por ejemplo, en Starcraft, por ejemplo en el Warcraft, por ejemplo en el Age of Empires, que ves mucho más mapa, que ves mucho más sección del mapa, mucho más área del mapa, y eso te da una ventaja real sobre el enemigo, porque vos vas a ver lugares del mapa antes que el enemigo y vas a poder ver antes cuando te vayan a atacar o vas a poder ver el enemigo llegando a tu base desde una distancia mayor. O sea que incluso para jugar competitivo o jugo de estrategia te puede dar una ventaja táctica usar un monitor así de mayor solución porque vas a ver más área del mapa que tu rival a lo mejor no podría ver. Bueno, hablemos ahora de algunos juegos donde el 32 novenos no se aprovecha bien y un caso típico de esto es por ejemplo juegos como Elden Ring o juegos como por ejemplo quizá GTA V o juegos quizá más pensados para consola, que son más pensados para jugar a resolución normal o en una TV normal de toda la vida. Ya ahí, si bien el juego soporta la resolución, ya ahí se ve un poco más deforme, se ve como que los bordes se expanden mucho, como que realmente no está todavía del todo bien optimizado el 32 novenos para algunos juegos. Evidentemente esto depende del juego. Esto pasa por ejemplo en Elden Ring donde hay un efecto viñetado muy exagerado o pasa por ejemplo en A Play Tale Requiem donde si bien el juego funciona muy bien y se ve muy bien se nota como que realmente los bordes, la parte que está más alejada del centro de la pantalla se distorsiona un poco y realmente ya las líneas verticales y horizontales sobre todo se desdibujan un poco y ya la experiencia no se ve tan bien como jugando en un monitor común de relación 16 novenos de toda la vida. Pero igual se pueden jugar, son juegos que se pueden jugar en 32 novenos pero que digamos no es lo mejor en cuanto a la experiencia visual como los que entran en la primera categoría que les comentaba antes. Repito, esto depende de cada juego. Y por último tenemos aquellos juegos en donde los 32 novenos realmente no sirven y estos son más bien juegos de tipo competitivo. Por ejemplo, Dota 2, por ejemplo CSGO, por ejemplo Valorant todos los juegos tipo eSport que están pensados para que mucha gente lo juegue o juegos en donde realmente tendrás una ventaja competitiva respecto a lo demás. Si bien como comentaba al principio en juegos como Age of Vampires que son excepcionales a la regla no, puedes tener una ventaja sustancial con los enemigos porque ves mucho más del mapa que el rival y es un poco injusto pero bueno, en juegos de tipo shooter como podrían ser CSGO, Valorant o mismo Dota o League of Legends ya realmente lo más recomendable es jugar en resolución normal jugarlo en 16 novenos y usar el modo ventana o el modo ventana sin borde. Yo cuando juego al Dota por ejemplo, que juega al Dota todos los días casi con este monitor que es 32 novenos, lo que hago es entrar a la configuración del juego a la carpeta de opciones de video y ahí le pongo una resolución en formato 16 novenos para que no se extienda la pantalla y lo puedo jugar en modo ventana y realmente se ve bien y no me afecta para nada la jugabilidad. Tampoco es que se esté saliendo el cursor o que se pueda jugar más sino que por ejemplo en el caso de Dota o en el caso de LoL cuando estás jugando y cuando vos moves el mouse el mismo puntero se queda dentro de la ventana del juego y digamos podés jugar perfectamente bien y de mientras te pones ahí un Spotify o te pones un podcast y haces otra cosa porque te sobra espacio en el monitor como para poder ver más contenido mientras que estás jugando. Esto también además es muy bueno para streamers, un streamer que está haciendo un stream valga la redundancia de algún juego, bueno captura el juego en resolución normal 16 novenos y le va a sobrar espacio en el monitor para poner el chat, la ventana de Twitch, la ventana de OBS o lo que sea o incluso llegar a usar las áreas sobrantes de pantalla como ventanas blancas para que el propio monitor haga de linterna, de lámpara. Yo lo suelo hacer cuando hago videos en YouTube, pongo una ventana blanca y ustedes ven mi cara iluminada con la luz del monitor. Es realmente muy útil y para streamers incluso también le puede servir. Así que en el caso de que los juegos realmente no soporten la resolución nativa 32 novenos realmente no hay problema, se puede jugar en ventana y por lo menos a mí no me afecta. A lo mejor si vos sos un gamer profesional y querés jugar súper competitivo, atascado CSGO capaz que ahí te convierte por un monitor normal y corriente. Pero bueno, a lo que voy es que incluso si el juego no soporta los 32 novenos de manera nativa o no se ve bien, se puede jugar en ventana y se le puede buscar la vuelta. Y bueno, estimados, realmente eso ha sido todo por este video. Quería comentaros un poco mi experiencia con los videojuegos. La verdad es que ha sido muy buena. A mí me viene encantando este monitor. Yo estoy enamorado de este Samsung. Realmente estoy sacándole un provecho brutal para trabajar. Es espectacular. Yo ya lo comenté en el review. Vean el review porque ahí les comento muchas más cosas técnicas sobre el monitor. Y es más completo. Acá yo me quería centrar más bien en lo que es la experiencia real luego de ya varios meses de haber estado usando el monitor. Bajo mi criterio yo recomiendo 100% como monitor gamer un 32 novenos. Realmente es un viaje de ida y una vez que lo probas te encanta y vas a querer que todos tus juegos favoritos soporten el formato porque realmente es una experiencia que de verdad está a otro nivel. Así que bueno, estimados, hasta acá llegamos. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido para algo. Si sos nuevo en el canal o llegaste de casualidad, por favor suscríbete y mirate todos los videos anteriores que están en el canal para que veas un poco de qué va el contenido. Y bueno, si te gusta mi contenido, suscríbete para ver muchos más videos así más seguidos. También les dejo todas mis redes sociales para que me sigan, para un contacto más directo y nuestra comunidad de Discord para que se puedan sumar allí también donde hay mucha gente que les puede responder sus dudas. Estimados, les mando un abrazo. Mi nombre es Guillermo y por hoy me despido de todos ustedes y los veo a todos hasta la próxima.